La lectura del libro del Éxodo En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado, el faraón y sus servidores cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel, mientras éstos se alejaban jubilosos. Los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les dieron alcance, mientras acampaban junto al mar, cerca de Pi-ja-jirot, frente a Baal-sefón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá, déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo, No teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora, no los volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes, y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿Por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, Y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, Para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, Y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, De sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón de sus carros y jinetes, Los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Cantaré al Señor, sublime es su victoria Cantaré al Señor, sublime es su victoria Caballos y carros ha arrojado en el mar Mi fuerza y mi poder es el Señor Él fue mi salvación Él es mi Dios, yo lo alabaré El Dios de mis padres, y yo lo ensalzaré Cantaré al Señor, sublime es su victoria El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor Los carros del faraón los lanzó al mar Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes Cantaré al Señor, sublime es su victoria Las olas los cubrieron Bajaron hasta el fondo como piedras Tu diestra, Señor, es fuerte y terrible Tu diestra, Señor, tritura al enemigo Cantaré al Señor, sublime es su victoria Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos le interpelaron diciendo Maestro, deseamos ver una señal tuya Vuestra generación mala y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como Jonás estuvo tres días Y tres noches en el vientre del pez Así estará el Hijo del Hombre Tres días y tres noches En el corazón de la tierra Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás Mas hay uno mayor que Jonás aquí La Reina del Sur se levantará en el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella vino de los confines de la tierra Para oír la sabiduría de Salomón Pero hay uno Uno mucho mayor que Salomón aquí Y la condenará en el juicio